Yo estaré en agonía hasta el fin de los siglos, dice Dios. Seré crucificado hasta el fin de los siglos. Los cristianos, mis hijos, no parecen sospecharlo siquiera. Soy maniatado, abofeteado, crucificado. Muero ante ellos y ellos no se enteran, no ven nada, están ciegos. Es imposible que sean verdaderos cristianos. ¿Cómo podrían vivir si no, mientras yo muero?